Hola, soy Emilio García, periodista y youtuber y hoy venía a hablaros de la profesión de periodista. Recibía yo esta mañana una carta en la redacción de La Bañeza hoy de un familiar, creo, o ha llegado al accidentado, iba a decir víctima, pero no murió, que me perdone, del accidente de moto de ayer en La Bañeza. Y bueno, me ponía fino. Voy a dar una respuesta a la persona que me mandó la carta, que ya se la ha dado en Hotmail, se la ha mandado, me mandó por email la carta y yo la he respondido esta mañana amablemente, pero para todo el resto de personas que os creéis, luego que nos difaman, calumbian, que ¡ay, puto periodista de mierda! Solo contáis mentiras, sensacionalista, no sé qué, y ¡bum!, un montón de cosas que nos dicen por ahí, os diré cómo funciona esto. A ver, uno, los periodistas, en España existe una ley que se llama, bueno, no se llama Ley Mordaza, pero todos la conocéis por Ley Mordaza, en la que se nos prohíbe a los periodistas nuestro trabajo. O sea, un periodista en España no puede trabajar libremente, no puedes hacer una foto, yo no puedo ir a hacer una foto donde esté cerca un coche, moto, vehículo policial de la Guardia Civil. Esto es para aclararle a la chica esta que me decía que preguntase a la Guardia Civil. Uno, la Guardia Civil no responde, no informa, no da información ninguna. A la prensa, a la prensa. Igual a los familiares sí, pero a la prensa no. Tienen prohibido por ley. Las únicas noticias que publicamos todos los medios de comunicación en España, de la Guardia Civil, bueno, básicamente todas, quitando yo alguna, pues, como estos accidentes o sucesos que la recibo por WhatsApp, por cierto, este es el inicio. La información llegó vía WhatsApp. Reprodujimos lo que ponía el WhatsApp. Nos llegaron las fotos por WhatsApp. Tenemos una sección de, en el periódico que se llama Periodismo Ciudadano, donde la gente, los ciudadanos que ven un suceso, accidente de tráfico, incendio, explosión, o tienen una queja porque una farola no funciona, o un bache, nos mandan al 636 60 65 61, que es el WhatsApp del periódico, no contestamos al teléfono, solo WhatsApp. Nos mandan las fotos, la queja, la fotonoticia. Y, pues, ayer nos llegó a las 3.08 de la tarde, 15.08, la noticia de que había habido un accidente de tráfico de moto. Las fotos. De una fuente, además, fidedigna, fiable. Me lo remitió un amigo que es periodista profesional, trabaja en otro medio de comunicación, y no voy a desvelar su nombre. Vistas las fotos, el comentario de WhatsApp, que estaba reenviado de que el motorista grave, pues se reprodujo tal cual, porque lo que reprodujimos en nuestra edición digital del periódico era el WhatsApp. Claro, pero, ¿quién escribió ese WhatsApp? No lo sabemos. Pero, claro, el WhatsApp, todos hay el WhatsApp. El periódico no lo leemos, pero el WhatsApp, tenemos algunos grupos de Facebook, pero comprar periódicos lo compramos. Entonces, habéis degradado la profesión periodística, que junto a que, pues, empresas como Luengo, Embutido Rodríguez, y todas las grandes de la bañeza que podáis imaginar, habéis, por haber, no se anuncian, pues si no se anuncian, no tenemos medios, y no tenemos medios económicos, pues la calidad de los periódicos va en deterioro. Que, oye, que la bañeza hoy no es el adelanto bañezano que recibe del Ayuntamiento de la Bañeza 7.200 euros al año, ni somos el digital y bañeza al que le da el Ayuntamiento 5.000 al año. A nosotros no nos da nadie nada. O sea, nadie, nada, no tenemos dinero para desplazarnos para hacer una fotografía, porque nos cuesta el diesel. Lo hago todo yo, y, pues, me cree esta sección de Periodismo Ciudadano, pues, para recibir las noticias por WhatsApp. La gente amablemente colabora con el periódico, y yo podría contratar a alguien. Si me pagasen los 7.200 euros que le pagan al adelanto, yo tendría personal aquí, y podría mandarle a sucesos, etc. Pero como no tengo personal, pues no puedo. Si, yo qué sé, la funeraria de la cruz, las esquelas, en vez de ir al adelanto, pues alguna nos llega a ser nosotros, que llevamos 22 años, y creo que nos ha dado cero esquelas, pues igual tendríamos dinero para contratar a alguien. Pero si no tenemos dinero porque ninguna empresa de la bañeza, o casi ninguna, quitando 8 a la semana, se anuncia, pues hacemos lo que podemos hacer. ¿Qué hacemos? Pues Periodismo Ciudadano, pues, decimos por WhatsApp. De todas formas, si yo voy al accidente de tráfico, uno, la Guardia Civil no me informaría. Dos, la Policía Local a veces tampoco te informa. Tres, los sanitarios tampoco te informan. Cuatro, la gente, los ciudadanos, tampoco informan y no quieren salir a la prensa, y les molesta que hagan fotos. Porque tú vas con el móvil, haces una foto, no te dicen nada. Pero voy yo y me... tengo problemas. Y me dicen, no quiero salir en el periódico. No sé, la gente se sube las fotos al Facebook, pero en el periódico no le gusta salir. ¿Qué le vamos a hacer? A lo que iba. La Guardia Civil no informa, no da datos. Te emiten notas de prensa a su delegación de gobierno, que informan de lo que quieren informar. Ha habido 400.000 robos en la... Informa, hemos detenido a... De uno, de una detención. De los 400.000 robos no te enteras. Y si yo aquí vi un reportaje, os lo voy a poner. ¿Los robos en la Valduerna? Esto ni equipo de investigación de cuatro, de Gloria Serra, la Sexta, etc. No. Tuve que ir pueblo por pueblo hablando con la gente, y tirando del hilo, la gente que quiso salir de las cámaras, porque si vas y dices que eres periodista, nadie te quiere responder. Si voy yo y te digo que soy periodista, no quieres salir de la cámara. He ido yo a la calle Juan de Mansilla, me llamaron dos personas, por la zanja aquella que estuvo meses abierta, de la obra de la calle, y ni una de esas personas quería salir en el vídeo. ¿Por qué? Porque nadie quiere dar la cara. Cuando os dijeron por WhatsApp que estaba la bañeza súper infectada de bicho, y todo el mundo, ¡oh! Que han cerrado el centro de salud, porque lo dijeron por via WhatsApp. Vale. ¿A quién le culpas si el WhatsApp es erróneo? Pero claro, si lo publica la bañeza hoy periodista, ¡ah! nos metemos con él. Es malo, es sensacionalista. A ver, si yo voy a un accidente de tráfico, y uno, la Guardia Civil me detiene, me cachea, me intimida, me amenaza. Sí, la Guardia Civil hace eso con los periodistas. Sí, lo afirmo, porque he tenido movidas con la Guardia Civil. Me han dicho, borra esa foto. ¿Por qué? Porque sale un vehículo policial. O sea, aunque le pilla a 200 metros el coche de la Guardia Civil, a 200 metros, a 100, que se veía así pequeñito en una esquina, que yo no sabía ni qué estaba el coche de la Guardia Civil. Me han amenazado, me han intimidado, me han accionado, me han dicho, borra esa foto, me han cacheado, me han engrilletado las manos a la espalda, me han esposado. Sí, esto es verdad, porque lo puede decir cualquiera de los cientos de personas que estuvo en el circuito de velocidad, en la carrera de la patrona, en las motos, hace ya unos años, cuando el incendio de Castro Contrigo, por hacer una puñetera foto de la carrera de motos, estando yo en el circuito, y claro, no llevaba peto, porque en aquel entonces no había petos de prensa, ni identificación alguna, de que acreditase que soy periodista, porque no tenemos carnet de prensa, León, que bueno, tampoco hace falta, porque aquí ejerce de periodista cualquiera, luego tienes un digital que lo lee todo el mundo, que no tiene periodistas, y el otro periódico de la ciudad no tiene nadie titulado, pero esto da igual. Igual Darian, mañana se le ocurre a delegación de gobernación, hacer unas carnet de prensa, y se lo van a todos, tengas carrera o no. Así funciona la provincia. Yo no me meto a ser dentista, si no soy odontólogo profesional, pero aquí todo el mundo hace sus digitales, sus periódicos, de aquí para allá, le dan unos anuncios, una subvención, pero yo vivo del otro, y entonces esto hunde a los que tenemos que vivir de esto. Yo estudié cinco años, una carrera universitaria, pero, y bastante hago, con los pocos medios que tengo, nadie sería capaz en el mundo de hacer lo que hago yo. Sacar cada semana un periódico, coño que le adelanto, tiene tres o cuatro personas, yo soy uno. Encima di la noticia de la moto, a 20 minutos después. Si queremos rapidez, porque hay un digital, o dos digitales en la ciudad, que la publican luego, no comprobamos la información, pero esto ocurre a nivel nacional. Si quieres noticias reflexionadas, y bien hechas, tiene que ser con un tiempo. Si queremos inmediatez, hay errores. Yo no soy sanitario, pero fui sanitario, yo fui ambulanciero. Viendo la foto, viendo la moto, dije, menuda hostia se ha dado con la moto. Y si el comentario de WhatsApp ponía que estaba grave, yo me lo creo, porque viendo la foto, viéndole imagen, digo, está, como si me dicen, he oído una explosión. Oye, pues puede ser uno, tú que oyes, tú te crees lo que te dicen normalmente, y dices lo que te han dicho, sea cierto o no. Te han dicho de mí mal, y lo repites. Lo sabes, ves o no lo sabes, porque a mí no me conoces. Pues la gente repite lo que oye. A mí me dicen, pues oye, pues oí una explosión, pues oí una explosión. Luego quedan unos botes de pintura que explotaban una tienda, pues yo qué sé, si explotaban los botes de pintura, hacían pum, 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 explotaban. Lo que no era explosión terrible, pues yo qué sé. A ver, si la Guardia Civil no informa, ¿por qué no informa? Porque le preguntas de un robo, no puedes ni preguntar a los agentes. De hecho, yo por acercarme dos o tres veces a los agentes, una me esposaron, dos me amenazaron para que borrase la foto, y con una, tenemos unas multas por la ley, mordaza, no sé cuántos veces, que me identificaron, tuve que enseñarles el DNI, o no me cachearon, incluso ahí en el alubio, me cachearon, presente queja formal, las quejas no sirven de nada, vino el capitán de la Guardia Civil de la Comandancia de Astorga, y hablamos. Unos agentes me cachearon a mí, sin haber cometido ningún delito, que es ilegal, y no había sospechas de delito tampoco, me registraron el coche de arriba abajo, a ver si encontraban, igual marihuana, cualquier cosa para atribuirme un delito. Solo porque hice una foto, en la que se veía un grupo de Guardia Civiles a lo lejos. Las fotos que publicamos esta semana, de los controles de carga naval, son fotos que te envía ellos. Si voy yo a hacer esas fotos, me detienen. Me detienen, me esposas, me intimidan, me amenazan con renunciarme, o vete a saber lo que me hacen. O sea, yo, ir a un accidente de tráfico, y de repente, estaba el coche de la Guardia Civil por allí, y me preguntaron, borra esa foto, con la policía lo que me ha pasado. Salgo yo, borra esa foto. Las fotos de los agentes, hay que ser pixeladas, pero claro, si tú haces una foto, un Guardia Civil, un policía, y la difundes por WhatsApp, como no saben quién eres tú, no te pasa nada. Y la difunden por la red de WhatsApp, y como no sepan el origen, pero a mí sí, a mí me fichan. Yo he ido al juzgado por una foto. He ido al juzgado, me han llevado al juzgado, por una puñetera foto. Yo no gano nada, ni voy a ganar más, ni menos. Informando de que hubo un accidente de tráfico, que haya un incendio, una explosión. De hecho, me han amenazado negocios con no anunciarse. Sí, informo de que les han robado. O sea, no puedes informar de que han entrado a robar a tal tienda, fábrica o local, porque te amenaza el dueño de la fábrica con que, que como publiques esa noticia, no se te va a anunciar. Mira, esto me lo hizo Embutido Rodríguez hace 21 años, cuando le entraban a robar la fábrica, y no se ha anunciado nunca en mi periódico. ¿Qué le vamos a hacer? Así que si las fuentes oficiales no informan, pues tenemos que recurrir al periodismo ciudadano. ¿Qué le vamos a hacer? Porque yo antes llamaba a la policía local, pero me decían muchas veces cuando te cogía, porque llamar a la policía local aquí te sale un contestador, no sé qué, te pasa el lunes, te pasan al coche patrulla, al móvil, donde estén, y dice, hable con el jefe, ¿y cuándo está el jefe? El martes, y coño, pues no, es viernes, voy a sacar el periódico hoy, ¿cómo voy a esperar el martes para saber lo que ha pasado? Pues al final dejé de llamar. Así que si las fuentes oficiales no informan a los periodistas, pues tenemos que recurrir al periodismo ciudadano. Y tenemos que recurrir al periodismo ciudadano, pues informamos de lo que nos cuenta la gente de la ciudad. Y si la gente de la ciudad se equivoca, pues lo ponemos mal. Más quisiera yo que ir a un lugar del accidente y que el que estuviera allí agente de policía o guardia civil me dije, se ha pasado esto. O el ambulanciero de turno. Pero deben tener prohibido hablar con la prensa. O sea, no puedes hablar. Si puedes tener un amigo policía o un amigo guardia civil que te cuente algo de estragis, pero no puedes citarle como fuente. No porque está. Tienen prohibido hablar. O sea, un guardia civil no puede hablar con la prensa y no pueden dar información. Esto no lo sabía yo una vez que fui becario. Me acuerdo yo que el guardia de puertas se rió de mí en la cara porque yo entré a preguntar y pensaba que me iban a dar información. No te informan. Así que de todos los sucesos, robos y demás me tengo que enterar por accidentes de tráfico como el de ayer fuentes vecinales. Lo que me cuentan la gente que está allí que lo ve. Que de hecho alguien estuvo allí y alguien hizo estas fotos y alguien las difundió por WhatsApp. Y me las mandaron a mí y yo las publiqué. Porque me las mandaron a mí para que las publicara. Si alguien hubiese contactado conmigo, pues como hiciste tú esta mañana, yo pongo la versión que me des tú. Pero si yo no tengo datos, publico lo que tengo. Y si me dicen que es grave y veo un hostiazo en la moto, pues pienso que es grave. Dije, joder, pues la moto ha terminado mal. Vete a saber cómo estará el motorista. Bueno, pues vale, gracias. Mira, por lo menos sirvió para tener yo la versión de la familia. Y muchas veces logro las versiones así. Yo no sé quién es la familia de quién ni quién era el motorista. Y esto no es Estados Unidos. En Estados Unidos va a ser la televisión, en la película de Hollywood que mete la reportera en la cámara y el micrófono delante de la escena del crimen. Aquí no. Aquí, ni aún dejándoles trabajar 100 metros, no te puedes acercar. Porque como te ven, tienes un problema serio. O sea, se puede decir que todas las fotos de sucesos las hago de estrangis. Corriendo riesgos, pues ya te digo, me han grietado las manos a la espalda dos veces. Una en el motoclub, que por cierto me puse una multa porque no me pude, no sé por qué motivo. Incluso la multa, se equivocaron la hora. Pude demostrar que a la hora de la multa yo no había estado donde ponía la multa, pero esto le importó una mierda a su delegación de los gobiernos porque me llegó la multa. Yo pagué una multa de 60 euros por hacer una foto a la carrera de motos. A raíz de eso el motoclub bañezano da petos a la prensa. Antes no los daba. Y pues, pues, me engrilletaron delante de todo el mundo. Pasé una vergüenza en la ciudad y lo de la... el Museo de la Lubia. Cuando me registraron, me cachearon de arriba a abajo doce agentes allí que estaban reunidos y que estarían pasando el rato. Yo dije, paré, vi una docena de agentes y dije, joder, aquí ha pasado algo grave. Y no, se debían haber juntado tres parturías para charlar y pasar la tarde. Y hice una foto y salí y les pregunté de buen rollo, encima, de buen rollo. Fui a hablar de buen rollo. Y cogieron y me amenazaron. ¿Has hecho una foto? Y le dije, sí. Identifícate. Le dije, soy periodista. No me sirve de nada. Le enseñé el DNI. Me tomaron y me cogió un agente y me registró a mí. Me cacheó de arriba a abajo. Y otro se metió a mi coche y me revisó el coche de arriba a abajo. Y presenté una queja formal, porque esto hay queja formal ante el cuartel de la Guardia Civil. Y vino el capitán de la comandancia de Astorga, pero luego, como no había pruebas, pues no les hicieron nada a los agentes. Así que, este es el arduo, el duro trabajo del periodista día a día para intentar informar de lo que pasa en la ciudad cuando tienes a todos los ciudadanos en contra. Tienes a las empresas y negocios que no quieren que informes ni que hables de que les han robado porque dicen que si no hay un efecto llamada, que los ladrones se dedican a leer el periódico a la hora del café y entonces como ven que ha sido fácil entrar a robar tal fábrica y vuelven a robar tal. Entonces, nadie quiere, nadie quiere que informes de quien les han robado en la bañeza. Entonces, no puedes informar de robos. Habrá 400.000, pero entre que no nos enteramos y cuando oyes un rumor te lo niegan, a mí me han mentido, me han mentido gente, fuentes oficiales de su delegación de gobierno. O sea, fuentes oficiales me han dicho una mentira. Alguien a quien tienes que confiar y le das por fuente, verás, operación policial contra el narcotráfico en la bañeza que lo vio todo el mundo, estaba todo el mundo porque fue, no sé si Manuel Lizo por ahí. Los vio todo el mundo, no sé cuántos agentes que vinieron hasta la Comandación León a detener a unos narcotraficantes que tenían cocaína presuntamente. Y como no encontraron nada, yo llamé porque me dijeron fuentes vecinales que habían visto allí un operativo y me dijeron no, están de prácticas. Y claro, pues yo a quien cría a su delegación, a mí me dijeron que estaban de prácticas y se reía todo el mundo de mí, se pitorrió y decía que había prácticas. Lo que pasa es que no encontraron nada y entonces no querían informar. Y luego no sé qué se inventaron una nota de prensa. Bueno, cuando el COVID me dijo su delegación de gobierno, fuente oficial al que tienes que confiar, o sea, los jefes, la comandancia de la Guardia Civil, me dijeron que no había COVID en la bañeza, que lo de WhatsApp era un bulo y que el centro de salud estaba abierto. Y yo inocente me lo creí y luego debía estar cerrado. O sea, que si las fuentes oficiales que son los que tienen que confirmar la información a los periodistas, primero, no te atienden y cuando te atienden no te informan o te mienten, pues ponemos lo que podemos publicar y publicamos lo que publicamos. Que yo no soy Dios y no sé lo que ha pasado y si quiero meter el morro y si me desplazase me iban a mandar con vientos frescos, ya te lo digo, y me iban a insultar y a poner para arriba y no quiero salir de la foto y periodista de mierda, paparazzi, no sé cuántos y otras cosas por el estilo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy que ha quedado muy largo. Muy buenos días. Ah, y para los que habéis llegado hasta aquí, ¿informo o no informo? ¿Qué hay que no informas? Es que te caes la mitad de las noticias porque estás vendido al gobierno. No, a mí el Ayuntamiento de La Bañeza no me da una paga mensual como le dan al adelanto a Ibañeza. O sea, no, a mí no me pagan nada. Un anuncio cuando lo ponen que en Carnavales, por ejemplo, en los tres últimos meses me parece que cero publicidad. Hay que... ¿Estás vendido? No, no estoy vendido. Que si informo porque si informo, que si no informo porque me lo callo y si lo informo que lo informo mal. Hay que... no sé cuántos. O sea, ¿vosotros qué queréis? Saberlo todo, enteraros de los robos, de los accidentes, de los incendios de lo que pasa en la ciudad. Que a mí me da igual. Yo a mí me ponía la mano y decía mira, dame 7.200 euros como al adelanto. Y ponía los comunicados de presa oficiales y no me metía en tinglados. Pero yo lo que he hecho La Bañeza hoy es un periódico por el bien de la ciudad, por la gente que ama el periodismo y estar bien informada. Y lo cuento todo. Todo. Si os parece mal, pues os parece mal. Ay, por eso soy tan criticado. Ay, porque lo he contado todo. Pues justamente el espíritu y la esencia del periodismo es contarlo todo. Lo que quieren que cuentes y lo que no. Y ten por seguro que siempre hay alguien al que no le interese que cuentes una noticia por lo que os he dicho de los robos o por lo que al PP no le gusta que le critique y al PSOE tampoco. Y entonces el que les critica o pone algo es malo. Pero yo he dado caña a todos los estos. Y encima, si dices, coño, doy caña, pierdo la subvención donde a mí la Diputación de León no se me ha anunciado nunca porque critiqué. Sí, critiqué. No sabéis que... Yo pedí el parque de bomberos porque no tenéis bomberos. Se me ocurrió reclamaros. Podría haber sido como cualquier otro periódico de León que en 40 años de democracia nunca han pedido parques de bomberos. Y claro, recibieron, uy, publicidad. Diputación de León se anuncia. Claro. Pero yo llegué y dije, me importa una mierda que te anuncies Diputación de León pero yo quiero que tu casa no se te queme. Igual fui tonto por pedir que tu casa o tu negocio no se te queme. Pues yo prefería que tuvierais parques de bomberos para que no se te queme la casa, no sé, igual soy gilipollas. Entonces, pues me carga la publicidad de Diputación de León. ¿Qué queréis? ¿Un hospital en León? ¿Capital? ¿A 65 kilómetros? ¿O moriréis por el camino? Pues yo pedí a la Junta de Castilla y León un hospital en el sur de León, no sé si os acordaréis. Claro, luego, pues la Junta que se me anunciaba, la Junta de Castilla y León, la publicidad, pues se dejó de anunciar. O sea, yo lucho por el ciudadano, por vosotros, por todos los demás, entonces soy el malo. Y encima es que me critica la gente a la que he ayudado y cada día diciendo. Muy buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!